Bueno, buenos días a todos. Estamos haciendo la presentación de los equipos participantes. En esta liga promocional. Gracias. 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 Bueno, pues, a continuación van a empezar ya la partida. Bueno, pues, a continuación van a empezar ya la partida. Gracias. Buenos días a todos los que estáis conectando ya para seguir esta primera partida del enfrentamiento juvenil. Que se ven. Bueno, pues ya vemos los equipos de la sevillana y de la cordobesa en la pista enterando. Por parte de la delegación sevillana va a jugar Óscar García y Samuel Martín. Y por parte de la delegación cordobesa va a jugar Junior Moral y Laura Villaexija. Vamos a esta gran partida que arrancamos este campeonato de liga promocional con esta categoría juvenil. Súper importante. Y por supuesto, gracias a todos los que ya estáis conectados. A Opi, Rocío, Paco Delgado, Marika Hemenajea, Luisa. Buenos días a todos y a todos los que estáis conectados. Aurora, buenos días. Que tú digas. Esperamos el comienzo de esta partida que va a dar inicio en breves minutos. Vamos, en breves minutos debería de pitallar. Bueno, pues como siempre, Quisco Pulido, bienvenido también. Gracias por conectaros y seguir esta partida juvenil en este emblemático pabellón de basa. En el que prácticamente esta liga promocional se lleva realizando pues desde que empezó. Yo creo que siempre se ha realizado aquí en este pabellón de basa y... Sobre todo por el tiempo porque da igual que yo, Eva Ogasol, aquí se está perfecto. Un gran trabajo por parte de Pepe Rodríguez, la delegación de Aneina. Y bueno, da comienzo la partida. Da comienzo la partida. Bueno, pues da comienzo la partida. Vamos a ver quién arranca. Creo que va a ser Oscar el que lance el boliche. Sí, efectivamente. Va a salir la delegación sevillana. Manuel Alejandro también. Buenos días, amigos. Por parte de... Por parte de la delegación cordobesa está Pedro Mariscal, técnico. Y por parte de la sevillana, José María Marque. Bueno, pues gran punto el primero de Samuel. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Bueno, pues ahí vemos al Junior. Bueno, Samuel se va un poquito largo. Y vamos a ver, para este torneo ahora mismo están jugando dupleta en mixta, hombre y señor, contra dupleta en mixta de con quien le toque. Y la categoría juvenil está jugando a la pareja juvenil en la siguiente ronda. Otra. En la siguiente ronda jugarán una dupleta en mixta, mujer y niño, y tanto el masculino como el individual jugarán el juvenil y el masculino. Bueno, bien, ha jugado por parte de Oscar ahora. ¿Cuánto había hecho, Oscar? Bueno, pues tres puntos para el equipo de Sevilla. Tres puntos para el equipo de Sevilla, que ahora va a jugar hacia arriba. Un poquito larga, un poquito larga la bola de XIX. Vamos a ver, Laura, gran jugadora de humilladero. Acostumbrada a jugar con Mari Carmen, el SEA. Bueno, José Antonio Ortiz, Manuel de las Morenas, Lola, que está aquí metido. Ahí la nave está viendo las partidas. Gran punto, gran punto, gran punto ahora el de Laura, ¿eh? Está consultando Oscar con el técnico. A ver qué decisión toma, si tira o apunta. Van a apuntar. Sí, la bola de XIX está bastante retirada del boliche y le deja... Es un tiro para defender un punto bastante retirado. Bueno, se la vuelve a abrir. Le vuelve a abrir la bola a Samuel Pique. Ahora sí va a tirar Oscar, ¿eh? Bueno, se queda corto, se queda corto, pero... Pero le hace un señor caro a la bola, ¿eh? A ver, mejor no puede estar... Mejor no puede estar tirada la bola. Vamos. Ahora va a ir Junior, marcar goluche... Oscar. Bien tirado. Bien tirado por parte de Junior, gran tiro. Muy bien, Laura. Muy bien, Laura, que vuelve a ganar puntos. Laura, que con lo joven que es, tiene... Una calidad y una experiencia también ya es importante. Bueno, vamos a ver qué tira. Sí, creo que la ha retirado lo suficiente, la bola adelante. Sí, ahora ha ganado. Y ahora... de Sevilla, porque ha tenido que apuntar a Samuel, y ahora va a tirar a Junior, ¿eh? Junior, un gran jugador, futuro de este deporte, bueno, futuro de este deporte son todos los que están en la pista, porque Samuel es impresionante cómo juega, con lo joven que es. Ahí va a tirar a Junior, pero la ha parado, la dice Pedro que apunte, y vamos a ver si Laura lo gana con esta bola que va a jugar ahora, ¿eh? Muy bien jugada por parte de Laura, ¿eh? Muy bien jugada por parte de Laura. Este que es una partida muy buena de categoría juvenil, que la toca en el primer enfrentamiento. En este grupo dos, donde están jugando Sevilla y Córdoba, está también la delegación de Cádiz y está también la delegación bueno, el primer grupo está Málaga, Granada y Huelva, Jaén, que no ha participado, como de Junior, que va a tirar otra vez, y ahora digo, bien, Ticado, Bravo, que tiro más bonito, de Junior, Gran tiro, Gran tiro, y me parece que suma dos puntos la delegación cordobesa. Buen punto de la hora de Laura, gran punto de Laura. Buen punto de Laura, Buen punto de Laura. Vamos a ver si Samuel lo gana, gran punto de Samuel, que arse a la bola, Juan Carlos Poluido, buenvenido, a Conectante, vamos a ver si el Junior en el tiro que hace, gran tiro de nuevo, de Junior, gran tiro de Junior, que te ve que rompe, se queda con dos puntos, pega la bola, muy bien, muy bien, creo que se ha quedado un poquito corto, no, está diciendo Oscar que no, 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 y ahora sí, ahora sí, pone un gran punto Oscar, perdón, Samuel, gran punto de Samuel, y va de nuevo Junior a la tirada, bueno, Alfonso Alonso, nada, gracias a vosotros por seguirnos, bien tirado, y a la gente por contar con nosotros, si al final no nos llaman, nosotros no vamos a grabar, así que, bueno, gran punto de Oscar a través, gran punto de Oscar, que va a volver a tirar Junior, aunque son dos muy buenas pegadas, las dos primeras, vamos a la tercera, y otra gran pegada de Junior, tres pedazos de tiro de Junior, ahí, muy bien tirado, y vamos a ver si Oscar no vuelve a ganar, está mirando el punto, está mirando el punto, Oscar piensa que gana, está mirando el punto, Oscar piensa que gana, Bueno, pues lo están midiendo a ver si es que en el punto Vamos a ir ahora, ¿eh? Uy, voy a ir al medio de las dos bolas Bueno, vamos a ir ahora Bueno, torcido Torcido, tinto para el equipo de Córdoba Bueno, empate la partida El equipo de Córdoba Que va a empezar con un 3-0 en contra Y ya tiene un 3-1 Y gran partida a la que están jugando Juan Carlos Pieto Manuel de la Morena Bueno, ahora en bola La gran bola de Laura Que arranca con un gran punto Bueno, ya os que vuelvo a sellar, ¿eh? Os que vuelvo a sellar Cuando estamos viendo un poco Ahí en pantalla el pabellón Como está ahora mismo De gente Impresionante ¿Vuelvo a sellar Oscar? ¿Vuelvo a sellar Oscar el tiro? Danili, ¿cómo van? Pues tres iguales van a la misma Los voy a poner ahora mismo En pantalla Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis en pantalla Ahora mismo Como vamos Delegación Cordobesa 3 Delegación Sevillana 3 Minuto 17 Partida Samuel Samuel Que se le abre la bola un poco Su izquierda Y ahora se le queda un poquito corto Samuel Vamos a dar a Oscar Si llega y la pone No Juega bastante corto Y bueno Gran mano la que tiene ahora Buena mano la que tiene ahora El equipo de De Sevilla Buena mano la que tiene el equipo De Colga Perdón Estamos viendo unos problemas técnicos Con los Wicis Tira Junior Un poquito torcido Va a volver a repetir tiros Sobre todo va a dejar la bola más cerca Ahí está Ahora pega la bola Se queda la bola más cerca de Samuel Como a 80 en el lateral Dejándole mucho sitio a Laura Para poder sumar Aquí dan dos bolas a Laura todavía Y una bola a Samuel Una bola a Junior Bueno No sabemos si ese punto ha entrado Yo creo que sí Que la mira allí A Moe de Laura Ahora la segunda Sí Eso seguro que sí Eso seguro que ha entrado Bueno En esta delegación Córdobesa Aparte de Junior y Laura Está jugando Jesús Morales Y Rafael Montilla Y Marta Córdoba Y en la delegación Sevillana Aparte de Óscar y Samuel Está jugando José Antonio Copado Y María de la O Vamos a esta mano Como Cuántos puntos Le ha hecho Cuántos puntos Le ha hecho La delegación Corresa No No y ahora otro gran punto de Laura otro gran punto de Laura para arrancar la mano un punto el equipo de Córdoba por lo tanto se pone cuatro trellas arriba en el marcador y ahora vamos a buscar que vuelva a hacer un tiro a ver vamos a Oscar si ahora va a ser una buena pegada no, se vuelve a quedar bastante corto se vuelve a quedar bastante corto Oscar y no ahora se ha muero, la primera se la ha abierto un poco y ahora se le vuelve a abrir se le vuelve a abrir a nuestra derecha y un poquito larga ahora juega otra vez Samuel esa bola sí es buena esa bola sí es buena la pone ahí muy cerca de la bola de Laura y ahora vamos a Oscar que Oscar ha hecho dos boquetes de esta mano esa bola también es buena cuando tengo una buena bola pero de momento esta mano tiene cinco bolas el equipo de Córdoba Junior y Laura pues para poder pegar un tiro a la partida en el siguiente enfrentamiento televisaremos una partida de la dupleta mixta ya os diremos de qué equipo Alfonso pues bueno aquí está su delegado Alfonso no sé yo una decisión que tomará al momento la partida va 4-3 que está muy igualada pero en el suelo tiene Laura un punto esa será yo también ahora mismo si esa muerta me tira está claro si si Alfonso esa muerta me tira si si yo lo tuve en el campeón de España y esa muerta y bastante bien vamos pero la partida está muy buena el terreno no está tan fácil en el momento de tío que va ganando 4-3 la delegación de Córdoba Junior que vuelve a perder otra bola más en larga las dos bolas que han puesto en el juego son muy buenas y está evitando que está evitando que el equipo de Córdoba asume pero vamos yo hubiese tirado alguna bola estando Junior como estaba hubiese tirado una bola por lo menos a la negra de nada eso tampoco entra hubiese tirado una bola a la negra de Samuel y si Pebe me quedo por ahí hubiese tirado la bola de Oscar y abro otro juego como han hecho antes y esa tampoco tampoco fue un punto solamente en esta mano que tenían el punto y cinco bolas en mano no han metido ni un solo punto más se pone la partida 5-3 5-3 a favor de la delegación de Córdoba Alfonso y tu camiseta está perdida tío yo ya la he reclamado como 18.000 veces así que en cuanto me la mande mi amigo de SAR te la mando tío bueno ahora Laura se queda un poquito corta ahora se queda un poquito corta ahora han hecho el cambio efectivamente Alfonso parece que te han escuchado han hecho el cambio se ha puesto Samuel al tiro y Oscar y Oscar al punto y ahora ha arrancado Oscar con un gran punto no solo han cambiado sino que Oscar se ha puesto con un gran punto bien 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 tirado por parte de Junior ahora le pica mal la bola Oscar gran punto gran punto de Laura gran punto de Laura bien tirado por parte de Samuel bien tirado por parte de Samuel sí sí Alfonso es lo que tiene que hacer implicarte de nuevo bueno, otro gran punto de Laura y vamos a ver ahora Samuelillo que tira y pega al lado bueno, son duros de pelar y este equipo es uno de los tres mejores que estoy viendo dentro de los que hay Junior y Laura es un equipazo posiblemente esta podría ser perfectamente una final anticipada Córdoba-Sevilla hay el equipo de Huelva que trae también al Miguelillo ojo que hay equipitos juveniles muy buenos ahora están ahí consultando con el técnico vamos a Samuel Samuel y Oscar van a tirar de nuevo van a tirar de nuevo bueno, vamos a Samuel vamos a Samuelillo no te vengas abajo y sigue que está jugando muy bien ahí, ahora torcido está faltando un poquito de tiro a este equipo de Sevilla aquí en esta primera partida un poquito torcido nomás se ve en la pantalla un poquito torcido ahora le pica mal y se queda por detrás de la bola de Córdoba bueno, la verdad es que tirar esa última bola que ha tirado Samuel era un poco arriesgado por eso porque si Oscar no mete la bola pues ahora sí le deja una mano ahora sí le deja una mano a Córdoba buena y yo creo que Junior va a tirar para dos no, falla el tiro y vuelve a fallar vuelve a fallar el tiro Junior y no aprovechan en las manos está dejando está dejando Oscar uno está dejando Sevilla mucha oportunidad pero no la está aprovechando Córdoba un punto más para Córdoba que se pone 6-3 que bueno, se despega con tres puntos de ventaja en el marcador pero que han tenido tres manos consecutivas para poder hacer daño para ir ahora que arranca con otro gran punto que el primer punto que está metiendo está haciendo mucho daño el primer punto que está metiendo vamos a Samuel que van a tirar el tirón y vuelve a fallar se mueve vuelve a fallar Samuelillo tienen que entrar en partida no pasa nada esta es la primera ronda todavía todavía queda muchas hoy se juegan siete partidas vamos a retransmitir siete partidas mañana tres y ahora la salta bueno, como hemos dicho en algunas manos anteriores le está faltando un poquito de tiro a Sevilla le está faltando un poquito de tiro y sobre todo para aquellos con confianza porque al final son juveniles son chavales que están empezando y jugando y conforme vayan van fallando pues van perdiendo un poco la confianza y van viendo que el equipo contrario se va despegando en el marcador es súper importante que que no dejen que se le vaya mucho el equipo de Sevilla porque bueno, ahora pierde otra vez las dos bolas Oscar por corto además están mal jugadas esas dos bolas porque las dos se quedan cortas efectivamente le está diciendo el técnico que se levante que venga a mirar el terreno que que no se quede dos veces corta muy bien dicho por parte de José Mavi por forever está dependiente de sus juveniles y Pedro Mariscal que también está aquí pendiente de su equipo de Laura y de Junior pero juega las tres igual de mal nos cae en esta mano otra vez la verdad es que Oscar no está muy metido en partida Oscar está saliendo muchas bolas vamos bueno y Samuel que se va mucho se muestra mucho y nueva mano nueva mano que con la primera bola de Laura pasa las seis bolas del equipo de Sevilla otra nueva mano allí vemos la grada a los componentes del equipo juvenil de Huelva a Miguel al equipo mixto de Granada bien jugada por parte de Laura que bien la ha visto el terreno tiene como varios boquetes por medio y está progresando muy bien ha visto muy bien el boquete ha cogido el filo del boquete con la misma sinergia del terreno la metió para dentro de la bola de nuevo todavía ha jugado muy bien tiene traer el suelo pues esta mano le va a ser daño a Sevilla esta mano le va a ser mucho daño a Sevilla porque la partida va ahora mismo 6-3 ganando el equipo de Córdoba este se le va al junior de momento tienen tres puntos en el suelo se iría a 9 bien jugada por parte de junior que creo que entre también ha jugado por el mismo sitio que Laura y vamos el junior ahora la última bola que juega y muy bien jugada también no sé yo si esa última entrará yo creo que tienen cuatro esas tres efectivamente entran van a medir van a medir van a medir pero de momento ha quitado tres bolas del suelo que se pone 9-3 la partida ganando a favor de Córdoba y vamos a mirar si el de cuatro entra o no y si entra pues se pondría 10-3 ganando a Córdoba bueno pues cuatro puntos para el equipo de Córdoba cuatro puntos que se pone en 10-3 y cuando llegamos 35 minutos de partida bueno ahora Laura se ha quedado un poquito corto nada más si el tiempo José te lo estoy poniendo la misma en pantalla ahí lo tenéis 36 36 minutos ahora han vuelto a cambiar se ha puesto Samuel de nuevo al punto demasiadas cambios también el equipo de Sevilla la punto la tiro al final no terminas de quedar en una posición y eso pasa cuando no estás seguro de tu tiro de tu punto como siempre os recuerdo que aquí están nuestro equipo de grabación con Bruno con Jorge Jurado con Sonia y con Maricarmen aquí ayudándome van a medir han medido los jugadores no lo ven claro y han llamado al árbitro bueno vamos a la medición que es el árbitro a ver a quién le da el punto y este a favor de la cordobesa lo estáis viendo ahí en pantalla ahí vemos el fondo los técnicos y Pedro bueno para dar punto el equipo de Córdoba el árbitro José le pica más de nuevo a Samuel le pica de nuevo más la bola a Samuel y esa bola pierde se le abre bastante bueno Maricarmen no sé el marcador yo lo veo perfecto en mi pantalla yo lo estoy viendo ahora mismo lo veo perfecto ahora sí ahora sí ha jugado ahora sí ha jugado se mueve bien a ganar el punto ahí vemos a Pedro hablando con sus chavales va a 10-3 ganando la cordobesa y con 39 minutos de partida Laura que se queda corta donde sería apuntar y se queda corta Laura vamos a decir ahora vamos a poner bueno los juveniles que vienen a mirar a pista de la tele que a ellos le hacen mucha ilusión estar en la pista de la tele grabándose y la verdad que vamos a poner todas las partidas que podemos de juveniles sobre todo que son los que los verdaderos protagonistas de este de este torneo que esta liga promocional que se ha cambiado este año algunas cosas bien tirado por parte de Junior que hace un carro a la bola se queda con dos puntos en el suelo ahí te está diciendo José Cuenca Maricarme porque se te ve el marcador detrás del directo porque lo pone en pantalla completa Samuel que ha perdido ahora también la bola y vamos a Oscar que le quedan dos bolas todavía en manos esa se le queda corta también Oscar no no está jugando bien Oscar Oscar esperemos que para la siguiente partida mejore porque en esta en esta primera partida no está entrando mucho en juego no sé si en la pista o está en la pista de televisión pero no está entrando mucho en juego y se está comiendo un poco la cabeza a la hora de jugar de toma de maricarme yo el marcador lo pongo siempre cuando juegan hacia arriba cuando juegan hacia abajo el marcador no está puesto para que se vea bien la pantalla yo creo que el marcador es es un poco lo menos importante ahora si ha jugado muy bien Oscar ahora ha jugado muy bien Oscar que de nuevo se quedan sin bola y vamos al tiro de Junior bien tirado por parte de Junior muy bien tirado muy bien tirado por parte de Junior que tiene dos puntos en el suelo y si la pone para la partida ¿sería la primera victoria del equipo de Córdoba? no corta pues dos puntos para el equipo de Córdoba que se pone 12 a 3 ganando y llevamos exactamente 40 y dos minutos y medio de partida si Junior está tirando muy bien y bueno y Laura está arrancando con unos puntazos qué impresionante que está haciendo mucho daño el equipo de Sevilla los puntos de Laura está haciendo mucho daño el equipo de Sevilla porque ellos no están entrando al juego bueno gran punto de Samuel ahora que calza de calza la bola justo delante gran punto gran punto de Laura otra vez qué bien está jugando Laura al punto qué daño está haciendo su bola está dejando a Junior que tire a placer vamos el juego es tirar esa bola porque el punto no es fácil y eso pasa eso le pasa al equipo de Sevilla porque no tiene confianza no tiene confianza en sí mismo en el tiro y por eso van a intentar en ese punto si no se juega de tirar de toda la vida ha jugado muy bien se mueve a ganar el punto ha jugado muy bien y lo deja Junior un tiro para seguir defendiendo un punto muy bueno que es además el de tres el que tiene en el suelo ahí lo tenéis otro delante de Junior un espectáculo un espectáculo es la partida que está haciendo Junior porque fueron muy pocas golas al tiro Pedro Carmona que dice vamos por supuesto que están jugando bien al punto pero me está saltando algo de tiro y después han dejado tres manos que con una bola de Laura pasa a las seis bolas de Sevilla y ha sido clave ahora se va por ejemplo ha jugado demasiado abierto tiene que haber jugado un poquito más derecho a las bolas porque si se va se puede apoyar en cualquiera de ellas puede coger el boliche para atrás y yo creo que van a pintar ya al final de partida efectivamente fin de tiempo una mano más bueno 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 ese momento es el 13 que tiene puesto en el suelo el equipo de Córdoba le quedan dos bolas todavía a Óscar la primera la salía también esa bola sí está bien jugada pero se le va se le va, que pena porque esa bola vio muy bien para calzarla lo estáis viendo en pantalla venía la bola prácticamente bien y se la ha volcado, se la ha puesto justo detrás de la bola, que no puede ni tirar a la última bola bueno pues si no lo remedia, esta partida va a terminar en esta mano porque le quedan todavía muchas bolas al equipo de Córdoba y Óscar está obligado a ganarlo en esa bola que no lo hace que no lo hace y gana el equipo de Córdoba esta primera partida en categoría juvenil y en breve conectamos para retransmitir la partida del mixto ya lo colgaremos, nada, en breve, en 10 minutos estamos conectados otra vez gracias 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 gracias